Las bajas entidades, que no podemos ver con nuestros ojos, monitorean y siguen a las personas con la esperanza de influir en ellas de manera negativa para que sean más fáciles de explotar, impidiendo que eleven la vibración de otros a su alrededor, y de esa manera esas personas no puedan defenderse de esas entidades oscuras del bajo astral y de sus agendas malvadas. Las entidades malignas literalmente siguen a individuos positivos buscando sus debilidades para usarlas, reduciendo su vibración, utilizando a otros individuos de su entorno, como son amigos o familiares, para cuestionar y manipular al individuo de alta vibración, que generalmente es un guerrero de luz, por llamarlo así, o alguien que vino a elevar la frecuencia del planeta. Así que hay que tener cuidado con el tipo de información que compartimos con los demás. El silencio es una clave muy importante para la protección y el éxito en la vida. Por otro lado, los supuestos ángeles guardianes y los espíritus guías hacen todo lo posible para que el individuo no se desvíe de su plan de vida, aunque a un alto precio, ya que le crean contratos y pactos para regresar a este mundo infernal sin que el individuo se dé cuenta de que está dando su consentimiento a contratos que le harán volver aquí una y otra vez. La mayoría de las personas en la Tierra ignoran e incluso desacreditan la existencia del lado astral, pensando que el mundo material es todo lo que existe. Mientras están inmersos en una complicada matrix existencial entretejida, donde se encuentran varias densidades y todas las entidades y criaturas que viven en ellas interfieren y guían sus vidas de una manera muy fuerte. Por eso, investigar lo paranormal y cómo funcionan las cosas es muy importante para el bienestar y el éxito en la vida. Pero además de todo, lo astral bueno y malo, hay otros tipos de vigilancia que hay que tener en cuenta, como el monitoreo gubernamental y corporativo, mediante circuito cerrado y cámaras web, así como las de nuestros teléfonos inteligentes y demás dispositivos también etiquetados como inteligentes. Recientemente, la vigilancia gubernamental y corporativa ha empeorado aún más, ya que no sólo utilizan la electrónica de los automóviles nuevos para recopilar datos de su actividad y a dónde vamos, sino que también lo que decimos dentro de nuestro automóvil y con quién nos relacionamos. Fijaos que los anuncios comerciales de coches nuevos ponen toda su atención en la conectividad a internet incluida en el coche, en su panel de control, en cómo puedes conectar tu smartphone al coche, etc. Mientras que ya no te dan ninguna información relevante sobre qué tipo de motor está debajo del capó o de lo que es capaz, cuando quieres comprar un auto nuevo, esa debería ser la información más importante y relevante, y no qué aplicaciones puedes ejecutar mientras estás dentro de él. Tratan de poner toda la atención de la ciudadanía en la importancia de tener conectividad mientras quitan o desvían la información del motor y su movilidad. Porque en última instancia lo que quiere la agenda corporativa del cabal es eliminar todo el transporte privado dejando a la población dependiente de cualquier transporte supercontrolado que ellos quieran proporcionarles, en su mayoría sólo transporte público. Este problema de que los vehículos monitoreen y transmitan la información de sus propietarios a la corporación del cabal a espaldas del público y sin su consentimiento es aún peor en el caso de los vehículos eléctricos que hoy en día están impulsando con tanta fuerza, como si fueran la respuesta a la contaminación y a otros problemas, cuando en realidad es todo lo contrario y sólo son una excusa para impulsar sus oscuras agendas. La mayoría de la gente ignora por completo toda esta vigilancia tecnológica de la corporación a la que están sometidos. El ciudadano medio piensa que su vida no sería de ningún interés para ningún gobierno o agencia e incluso le parece gracioso pensar que si estuvieran bajo vigilancia los que están allí se aburrirían mucho mientras miran, ya que sus vidas son muy normales. El problema es que esto no es así, ya que cada persona, cada ciudadano es de interés para ellos, aunque sólo sea desde un punto de vista estadístico con metadatos, por ejemplo, como herramienta para que la corporación vea las tendencias de la población hacia cómo piensan, así como los valores e intereses que son tendencia en diferentes ciudades, países y lugares. Todo esto es para que la gran corporación sepa qué cambios y regulaciones deben imponer a la población y cuántos de ellos son necesarios para guiar la percepción y los intereses de la gente de tal manera que sus agendas de mayor control poblacional puedan avanzar con la mayor eficiencia que sea posible. Muchos guerreros de luz, incluso aquellos que pueden estar sufriendo de baja autoestima, están bajo vigilancia gubernamental y son personas de interés porque la corporación sabe que son potenciales semillas de luz. Pueden saber incluso más sobre quiénes son que los propios individuos. Pueden saber cosas como su identidad de luz y saber si pueden convertirse en un problema para ellos si se activan, si se vuelven activos con algo, si recuerdan quiénes son o si se despiertan espiritualmente. Las bajas entidades se comunican y trabajan con los gobiernos de la Tierra y con las sociedades secretas que los controlan. La corporación tiene acceso a información detallada sobre la identidad de la mayoría de los guerreros de luz que viven en la Tierra, especialmente aquellas grandes y poderosas semillas de luz que están haciendo activamente algo contra ellos, el que es el gobierno detrás de todos los gobiernos. También tienen dispositivos tecnológicos que pueden leer el aura de las semillas de luz y recopilar información sobre su frecuencia y vibración, así como saber más sobre su identidad y origen estelar. Estos dispositivos están montados en helicópteros y aviones equipados con equipos especiales frontales. No todos los aviones equipados con esto nos monitorean. Aún así, tienen dispositivos dedicados a leer y recopilar información de las personas para poder comprender todo y a todos los que puedan convertirse en un problema para ellos. Esta tecnología de lectura de aura es un espectrómetro simple y sensible que lee las variaciones del color en el campo del aura alrededor de una persona y lo contrasta con su base de datos para ver si esas personas están trabajando en contra de sus intereses y por lo tanto necesitan vigilancia. Cuando una persona se ha vuelto demasiado problemática para la corporación entonces pueden convertirse en individuos objetivo donde pueden comenzar a ser atacados a través de varios medios generalmente usando armas de frecuencia en un intento de neutralizarlos o eliminarlos y esas armas están por todas partes ya que utilizan torres de telefonía para transmitir esas ondas hacia personas no deseadas. Hay otro nivel en esta vigilancia tecnológica y es que las entidades oscuras del bajo astral también la utilizan para recopilar información sobre individuos positivos de alta vibración y así buscar debilidades que explotar. Esas entidades del bajo astral se insertan en cuerpos sin alma para controlar a las personas que no actúan con baja vibración que son por lo tanto vulnerables y forman parte del sistema de monitoreo tecnológico de la corporación. Esos recipientes vacíos son operados por entidades oscuras del bajo astral o incluso por demonios. Es simplemente algo de lo que debemos estar conscientes.